Algún día llegaré Mi camino forjaré Aunque sea de su vida Caminar no es veloz Es mejor Duele menos las caídas Cada día trataré Conservar siempre la fe Recordando que en la vida Se vive una sola vez Y por eso trataré Vivirla con alegría Y como tengo tu amor Le doy gracias a mi Dios Le doy gracias a la vida Algún día llegaré Mi camino forjaré Aunque sea de su vida Caminar no es veloz Es mejor Duele menos las caídas Cada día trataré Conservar siempre la fe Recordando que en la vida Se vive una sola vez Y por eso trataré Vivirla con alegría Y como tengo tu amor Le doy gracias a mi Dios Le doy gracias a la vida ¡Gracias a mi Dios! ¡Gracias a mi Dios! ¡Gracias a mi Dios! ¡Gracias a mi Dios!